¿Cuál es la parte de la deuda? La deuda es ilegítima y por tanto lo que estamos pidiendo es que se haga esa auditoría para saber qué correspondería. Los intereses que está generando esta deuda ilegítima son altísimos y están llevando, junto con otros elementos, a que tenga graves problemas económicos y una cantidad de dinero que se tiene que aportar para el pago de los intereses que resta del resto de servicios de políticas públicas que tendrían que hacerse desde luego mucho más interesantes. Por tanto, en primer lugar, esa auditoría. Y luego tiene que ir acompañada de una política económica completamente distinta, con una propuesta fiscal completamente diferente a la que tenemos, con una lucha decidida contra el fraude, contra los paraísos fiscales, con una fiscalidad justa, progresiva, como la fiscalidad que tenemos actualmente y tendríamos que avanzar en la armonización de una fiscalidad europea para evitar también elementos de competencia, competitividad entre los diferentes países. Una fiscalidad también y una fiscalidad que nos permita avanzar en crecimiento y tener recursos suficientes para pensar en las personas. Y poner el dinero en beneficio de las personas con políticas pensadas en las personas y no en beneficio de los bancos, de los grandes oligopolios y de sectores económicos que son los que están teniendo todas las políticas a su alcance, olvidándonos lamentablemente de las personas y especialmente de las personas más vulnerables.